Buenos días, estamos en el programa Cibernéticos Anónimos y hoy nos van a contar una increíble historia. ¿Qué pasó aquel día? No recuerdo como si fuera ayer. Hijo, por favor, ayúdame. Escúchame, me tienen encerrada. Necesito tu ayuda, haz lo que te dice, por favor. Dice que necesita el dinero, dáselo, por Dios, no puedo más. Dame 10.000 euros, que quieres volver a ver a tu madre. Hola, Marcos, ya estoy en casa. Gracias. Gracias. ¡Gracias!